Dame un bofetón por sopla, polla. Dame un bofetón. Dame un bofetón, mamacuevo. Dame un bofetón, mamacuevo. Ah, tu mal... Tu maldita... Cabrón, no necesito ni sacar el cuchillo. Cabrón, no necesito sacar nada. No, paulo, mamacuevo. Cabrón, te voy a mirar cómo te vota. Voy a ver cómo te vota, hermano. Vuestra maldita madre. A tu madre, mamacuevo. ¡Cabrón! ¡Eso le basado, mamacuevo!